Un video difundido en redes sociales capta el momento de la detención de uno de los presuntos ladrones que participó al mediodía del martes en una balacera en la zona de Mazarik, en la Alcaldía de Nito Juárez, en Ciudad de México, luego de ser sorprendidos al salir corriendo de un departamento que habían robado. Las imágenes captadas por un testigo desde un restaurante cercano exhiben el momento en que el sujeto dispara en al menos dos ocasiones. Luego de unos segundos arroja la pistola hacia el piso y alza las manos en señal de rendición. El cómplice del ladrón del saco llevaba una bolsa negra con dos pares de tenis de marca, un celular y una bolsa de mujer de alta gama.